hola everyone this is the call throne y bienvenidos al vídeo número 5 poco a poco estamos avanzando llegando a la sustancia de este esta serie comenzando con los mitos que se propagan en el cristianismo acerca de la ley y llegando los versículos a lo que decía pablo en el nuevo testamento todo esto con la intención de destruir los paradigmas y los malentendidos que existen en cristianismo acerca de la ley este vídeo trata de hablar sobre lo que es la ley lo que dice la biblia que es la ley entonces quería leer un capítulo abro por favor sus libros de otro novio 28 y quiero que le damos lo que era la intención lo que es perdón la intención de la ley acontecerá que si oyeres atentamente la voz de jehová tu dios para guardar y poner por obra todos todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también jehová tu dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si hoy eres la voz de jehová tu dios dios nos está diciendo que la bendición nos llega a través de la ley no sólo que nos llega sino que nos alcanza o sea que nos persigue las bendiciones nos persiguen no les gustaría tener eso en sus vidas sigamos bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano y te bendecirá en la tierra que jehová tu dios te da te confirmará jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de jehová tu dios y anduvieres en sus caminos quería leer esa parte de este capítulo porque quiero poner las bases los fundamentos acerca de lo que es la ley quiero crear el concepto correcto en sus cabezas acerca de lo que es la ley ya que por muchos años usted habrá escuchado que la ley es maldición que la ley es imposible que la ley no sé qué cosas contrarias a lo que dice la biblia entonces yo quiero leer estas cosas pues para que ya se empiece a enderecer el entendimiento acerca de la ley esto lo dice la biblia esto no lo digo yo ni mi religión ni mis paradigmas esto lo dice la palabra de dios comencemos con el entendimiento y el significado correcto de lo que es la ley para nosotros es para tener abundancia de bendiciones ahora hoy en día en el cristianismo existe algo que se llama la doctrina de la prosperidad y es algo que a veces es muy mal visto entre cristianos entre hermanos cual básicamente es una doctrina que dice que dios te quiere hacer millonario dios te quiere dar riquezas y bueno tal vez no sé tal vez el enfoque o el propósito de eso tal vez sea superficial a veces o tal vez sea muy material en cierto sentido pero sea lo que sea hay que admitir algo y es que la doctrina de la prosperidad si es bíblico pero oh sorpresa no es como lo dice el cristianismo saben de dónde viene la auténtica y original doctrina de prosperidad pues en el mismo capítulo que estamos hablando sigamos doctronomio 28 11 y te hará jehová sobreabundar en bienes obviamente está hablando de cosas materiales eso no es espiritual en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia en el fruto de tu tierra en el país que jehová juró a tus padres que te había de dar te abrirá jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado te pondrá jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de jehová tu dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas y no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a la diestra ni a la siniestra para ir tras dios ajenos y servirles ahí lo tienen la doctrina de la prosperidad pero es a través de la ley la ley nos trae bendición por eso a través de la biblia vemos el deseo de dios de que guardemos su ley josué 1 8 nunca es aparte de tu boca este libro de la ley para que prosperes en tu camino y que todo te salga bien salmos 1 1 bienaventurado el varón que ande en la ley de dios que sea su delicia y que mediten ella día y noche salmos 19 la ley es perfecta y convierte el alma salmos 37 la boca del justo habla sabiduría la ley de dios está en su corazón sus pies no resbalarán 48 hacer tu voluntad me ha agradado tu ley está en medio de mi corazón 78 1 escucha por lo mío mi ley inclina a nuestro oído de las palabras de mi boca proverbio 7 guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como las niñas de tus ojos y saía 51 hoy me los que conocéis justicia pueblo en cuyo corazón está mi ley dios siempre ha querido que tengamos sus leyes en nuestro corazón porque su deseo más grande es de bendecirnos y la bendición es por medio de la ley es por medio del pacto en que entramos con dios para tener su ley ahora no todas las iglesias dicen que la ley está anulada o que no está vigente hay muchas iglesias cristianas que dicen que la ley sigue vigente pero aún las iglesias que dicen esto no practican la ley aún los que piensan que la ley sigue vigente no saben que es yom kippor no saben en qué días se entrega las primicias y cómo se entregan comen cerdo y demás cosas que no se deben comer entonces aún si crees que la ley sigue vigente de qué sirve eso si no lo practicas la ley no es para escuchar no más la ley es para escuchar y hacer si crees que la ley sigue vigente y no estás observando las leyes eso te hace igual a los que no creen en la ley por lo menos los que no creen en la ley son honestos no hacen la ley porque no creen en ello pero si usted cree en la ley ¿cuál es tu excusa?